El libro del profeta Ezequiel Esto dice el Señor Hijo de hombre, escucha lo que voy a decirte Y no seas rebelde como la casa rebelde Abre la boca y come lo que voy a darte Vi entonces una mano tendida hacia mí Con un libro enrollado Lo desenrolló ante mí Estaba escrito por dentro y por fuera Tenía escritas lamentaciones y amenazas Y me dijo Hijo de hombre, come lo que tienes aquí Cómete este libro y vete a hablar a los hijos de Israel Abrí la boca y me dio a comer el libro diciéndome Hijo de hombre, alimenta tu vientre Y sacia tus entrañas con este libro que te doy Me lo comí y me supo dulce como la miel Y me dijo Hijo de hombre, anda Dirígete a los hijos de Israel Y diles mis palabras Que dulce al paladar tu promesa, Señor Mi alegría es el camino de tus preceptos Más que todas las riquezas Que dulce al paladar tu promesas, Señor Tus preceptos son mi delicia Tus decretos son mis consejeros Que dulce al paladar tu promesa, Señor Más estimo yo los preceptos de tu boca Que miles de monedas de oro y plata Que dulce al paladar tu promesa, Señor Que dulce al paladar tu promesa Más que miel en la boca Que dulce al paladar tu promesa, Señor Tus preceptos son mi herencia perpetua La alegría de mi corazón Que dulce al paladar tu promesa, Señor Abro la boca y respiro Anseando tus mandamientos Que dulce al paladar tu promesa, Señor Evangelio según San Mateo En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño Lo puso en medio de ellos y dijo Yo os aseguro O cambiáis y os hacéis como los niños O no entraréis al reino de los cielos Quien se haga pequeño como este niño Es el mayor en el reino de los cielos Y el que reciba a un niño como este en mi nombre Me recibe a mí Guardaos de menospreciar a estos pequeños Porque os digo que sus ángeles Ven continuamente la faz de mi Padre Celestial ¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas Y se le descarría una de ellas ¿No dejará sobre las montañas las noventa y nueve Para ir en busca de la descarriada? Y si llega a encontrarla Yo os digo que tiene más alegría por esa oveja Que por las noventa y nueve Que no se descarriaron Así de vuestro Padre Celestial No es voluntad que se pierda uno de estos pequeños ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!